Soy Asturianina, soy lo de verdad, nacida en la corredoria. Todo el que nació en Asturias puede guiar, decir que nació en la gloria. Bendita tierra donde nací, no puedo, Asturias, vivir sin ti. No hay pena como la mía, ni en labra, ni en dolor como el que siento. Ah, fuese lo que más quería y esto ya, que me mata el sentimiento. Ah, bendita tierra donde nací, no puedo, Asturias, vivir sin ti. Paloma blanca, que vuelas al nido, ¿dónde está tu amor? Si de allí ves al mi amante, dile, palomina, lo que sufro yo. Dile tú lo que le quiero, que por él me muero y que no le veré. Que es tanto lo que le adoro, que en su ausencia lloro y me moriré. Bendita tierra donde nací, no puedo, Asturias, vivir sin ti.